¿Qué es un vector? Pues un vector es una línea que une dos puntos y que tiene una dirección. ¿Vale? ¿Sabe sumar o no? Restar, multiplicar por un número, dividir por un número. Venga, combinación lineal de vectores. Una combinación lineal de vectores es, si tengo un vector U y un vector V, lo multiplicas por un número M y por un número N. Eso es una combinación lineal. ¿Sabes lo que es una base? Vale. Tú estás acostumbrada a trabajar con la base esta. ¿Vale? De modo que un vector, por ejemplo, vamos a poner... Este vector, que sería 3, 2, lo expresas como combinación lineal de estas dos bases. Esta es la base en el eje X, sería 3 por 1,0 más 2 por 0,1. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien o no? ¿Eh? Ah. A ver. La dirección es la línea que sigue. ¿Vale? Y el sentido es, de la misma dirección hay dos sentidos. Uno para allá y otro para acá. El sentido, digo. La misma dirección que es esta, tiene dos sentidos. Uno para acá y otro para allá. Entonces, tú puedes ir en dirección Estepona-Málaga, en sentido Estepona o en sentido Málaga. Del vector que une Estepona y Málaga, tú puedes coger este vector o este vector. Son vectores distintos, pero están en la misma dirección, porque son paralelos. ¿Vale? Entonces, este vector sería... No, la dirección es la línea que sigue. La dirección es la carretera. Esta es la dirección. Y la carretera tiene dos sentidos. Uno para los coches que van para acá y otro para los coches que van para allá. ¿Vale? Los dos sentidos son siempre opuestos. ¿Este vector cuál sería? Este vector sería... Tira dos para abajo y tres para la izquierda. Menos tres, menos dos. ¿Vale? Es el mismo, pero en sentido opuesto. De modo que se puede sacar el vector con sentido opuesto, solo cambiando los signos. Ahora bien, voy a lo gordo. Oye, copio de este enunciado. Dice... Conocida la base B, que es XY. Donde X es... Donde X es... 1, 0... E Y es... 3, 4... Me piden... Expresar el vector... 6, 6... Como... Combinación lineal... De X e Y. Es decir, lo que me está diciendo es... Expresarlo en la base B. Muy fácil. Este se llama Z. Entonces, Z tiene que ser igual a un número M por X más un número N por Y. Es decir, que 6,6 tiene que ser igual a M por 1, 0 más N por 3, 4. Y ahora, esto lo puede descomponer en las dos componentes que tiene. La componente X sería 6 igual a M por 1 más N por 3. Es decir, 6,6 tiene que ser igual a M por 1 más N por 3. Y la otra sería la otra componente, que es 6 igual a M por 0 más N por 4. Cogiendo solo las componentes Y. 6 igual a M por 0 más N por 4. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De aquí puedo despejar la N, que sería 6 cuartos. Es decir, 3 medios. Y sabiendo que N vale 3 medios, puedo despejar la M de aquí. 6 igual a M más 3 medios por 3. Sería M igual a 6 menos 9 medios. Y M sería 3 medios también. Y ahora, a lo que yo iba. El vector Z expresado en la base B sería 3 medios por X más 3 medios por Y. Y eso siempre es igual, sea cuáles sean las bases.